Bienvenidos a mi canal gente Hoy estoy aquí para responder un comentario que es una pregunta recurrente para muchas personas y además también cuando nos dicen contacto cero como somos cabezotas nos cuesta establecerlo porque tal vez no conocemos el trasfondo de la cuestión y esto es importante que no se difunde este tipo de información solamente te dicen tienes que hacer contacto cero con el narcisista, con el psicópata con el tóxico que sea y si uno no sabe los motivos difícilmente puede hacer algo solamente porque te ordenen ya venimos de relaciones en donde tuvimos que obedecer tuvimos que ser sumisos entonces otra vez volver a ser sumisos y esto es muy importante que tengas sentido crítico también a las recomendaciones ¿por qué lo debo hacer? ¿por qué es lo mejor para vos? ok, sí pero ¿por qué es lo mejor para vos? ¿quién sos vos para decirme qué es lo que es mejor para mí? entonces empezamos a experimentar toda esta suerte de rebeldía cuando salimos de una relación tóxica lo cual en este caso sí es disfuncional y ahora te voy a explicar por qué para que puedas entender por qué el contacto cero debe establecerse y en serio una seguidora comenta lo siguiente ¿qué pasa si uno ignora sus provocaciones y se deja en visto por chat? no está haciendo contacto cero es evidente porque cuando hablamos de contacto cero implica bloquear al narcisista bloquear al psicópata bloquear al tóxico que sea esta persona no lo está bloqueando esta persona está permitiendo que ese otro ingrese y envíe mensajes y se los lee esto obedece a una conducta de que se está reforzando el vínculo cuando hablamos de contacto cero hablamos de que tenemos que hacer una extinción tenemos que seguir una conducta de extinción toda conducta que no se refuerza tiende a extinguirse toda acción que no se refuerza tiende a extinguirse entonces ese narcisista el psicópata el tóxico te va a buscar un sinfín de veces pero si vos tu respuesta es cre 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 nada la nada misma no le respondes no le respondes un mensaje no lo tenés bloqueado en todos lados entonces la conducta del otro va a tender a extinguirse pero si vos dejas canales abiertos no se va a extinguir porque al narcisista y al psicópata y a todos estos tóxicos no le interesa tanto que vos le respondas sino que te llegue el mensaje de ellos y así te siguen comiendo el coco pero que pasa esta persona también tiene su ganancia secundaria en esta cuestión de que se está reforzando también al dejar estas vías abiertas ¿por qué? porque lo deja en visto y así de esa manera sabe que provoca una reacción en el otro y se está reforzando probablemente no conozco el caso en concreto necesitaría más datos pero habitualmente cuando hacemos esto estamos vengándonos del narcisista ¿por qué queremos que sufra? ¿por qué queremos pagarle con la misma moneda? ¿por qué queremos pagarle con hombro frío? y esto es una conducta de manipulación también hacia el otro porque si se está reforzando intermitentemente el vínculo que debería de cortarse en algún momento va a producirse lo que es la explosión de la extinción o sea ese subidón de necesito 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 ¿por qué? porque estas relaciones son adictivas y producen este tipo de reacciones que no son reacciones psíquicas solamente son reacciones químicas en nuestro organismo entonces cuando hablamos de contacto cero no solamente tenemos que ponerlo en contacto cero al otro sino a nosotros mismos también y esto va a producir una explosión de la extinción en nuestro organismo en nuestra psique en nuestro cuerpo y vamos a tener ese subidón pero ¿cómo nos vamos a curar de esto? dejando de consumir porque es una adicción si nosotros nos estamos reforzando intermitentemente dejándoles canales abiertos entonces estamos haciendo un reforzamiento intermitente lo que va a detonar ¿en qué? porque es como decir esto es como poner la dieta tenés prohibido comer hamburguesa ah no pero yo me acerco a la puerta de la hamburguesería y huelo no como pero huelo bueno otra vez voy no 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 esta vez voy y paso entro para oler más cerca de la cocina es como y la hamburguesita y después un día tal vez te compras la hamburguesa pero no la comes no es para olerla nada más la hamburguesita la hamburguesita la hamburguesita llega un momento que te la tragás es lo mismo porque es una conducta adictiva entonces hay que cortar con eso y eso es una conducta de extinción lo que es necesario hacer en este caso esta persona que comenta esto está en serio peligro de romper el contacto cero es que de hecho no lo está haciendo así no se hace el contacto cero el contacto cero es cero cero comunicación hay hijos comunicate con el abogado a través del abogado nos comunicamos para eso le estás pagando al abogado un servicio o sea ¿por qué te vas a cargar vos por un servicio que estás pagando? entonces comunicate con el abogado contacto cero es contacto cero y hay que tomarlo muy en serio hay que tomarlo muy en serio porque muchas veces se hace el contacto cero para castigar al narcisista o al psicópata pero la realidad es que se hace por una cuestión de venganza no se hace por una cuestión de a mi favor tengan en cuenta que cuando hay estrés postraumático complejo hay muy poquitos recursos psíquicos para poder sanar y toda esa poquita energía psíquica que queda hay que almacenarla y guardarla y expandirla para uno mismo porque lo que se conoce como libido que es la energía psíquica no es la energía esta que se le atribuye a las cuestiones sexuales no sino que este libido debe de volver a uno para uno repararse y aumentar el amor racional a uno mismo y curarse y sanar y sanar lo que pasó en esta relación las falsas creencias que creó el gaslighting hay que sanar un montón de cosas y tal vez cuestiones de la infancia también entonces son muy pocos los recursos que uno tiene como para andar gastando energía en el otro además si te pones a pensar si yo pongo un contacto cero para castigar a narcisista y resulta que el narcisista ya tiene un nuevo suplemento y está feliz y a gusto con su nuevo suplemento entonces vos estás atribuyendo tu valor y tu recuperación tu autoestima en base a cuestiones externas a vos porque uno no puede controlar cómo se va a sentir el otro uno si vos pones en contacto cero al narcisista para castigarlo gran error porque uno puede controlar lo que uno hace pero no lo que uno hace lo que uno siente pero no lo que el otro hace o siente se sabe podemos intuir que el narcisista sufre si le falta suplemento pero si encontró otra fuente de suplemento no está sufriendo y quien está sufriendo sos vos porque estás haciendo un contacto cero en relación al otro y no en relación a vos mismo para guardar estos pocos recursos psíquicos que quedan esta es la explicación ¿por qué se debe hacer el contacto cero? ¿por qué es necesario hacer el contacto cero? y el contacto cero tiene que ser a tu favor a tu favor no en miras del otro con la mirada puesta en el otro la mirada tiene que volver a uno porque el alivido debe de volver a uno para poder reparar todo ese daño que hay bueno gente este fue una respuesta a este comentario que creo que le pasa a muchas personas está muy bueno que uno tenga sentido crítico que se pregunte que pregunte ¿por qué debo hacer esto? ¿por qué no ande como caballo así de carro mirando así para adelante y obedeciendo? está muy bueno esto es un principio de sanación pero hay que entender el trasfondo de la cuestión para poder romper con esa rebeldía que ha quedado como resultado como respuesta a haber estado mucho tiempo uno sometido entonces saber distinguir es importante saber distinguir cuando te lo dicen para su propio beneficio o para tu beneficio es muy importante saber el trasfondo de estas cuestiones yo soy Carolina Dardi hago coaching en abuso narcisista si quieren un contacto conmigo si quieren tener una cita conmigo pueden contratarme a través de las redes sociales que están en la cajita de descripción a través del mensaje privado por supuesto nos vemos pronto hasta luego bye bye